Señor, aquí vengo ante Ti mi Dios, alabándote, bendiciéndote, reconociéndote como mi Dios y gran Señor. Tú conoces mi vida y todo lo que ha transcurrido a lo largo de mis años aquí en la tierra. Tú conoces mis éxitos y también conoces mis caídas y debilidades, Señor. Quiero darte gracias por cada momento vivido, por todo lo bueno y también por lo no tan bueno, porque pudimos darnos cuenta de nuestros errores y nuestras deficiencias. Queremos pedirte, mi Dios, confiando en Tu poder como Tus criaturas, que podamos sentir, Señor, encontrar ese Padre amoroso y misericordioso, capaz de transformarnos y renovarnos para cada uno de los nuevos días que tendré que vivir. Ayúdanos, Dios, a dejar de lado toda la angustia, toda esta ansiedad sobre lo que pasará mañana y ayúdanos también a dejarnos de lamentar del pasado, de las caídas, de lo que no hemos podido alcanzar, de aquello que la vida nos ha arrebatado, para que podamos vivir en paz contigo y podamos recomenzar con confianza, vivir un día a la vez. Toma, Señor, mi vida y guía Tú mis pasos. Señor, gracias porque Tú tienes el poder de hacer todas las cosas nuevas. Gracias porque Tú nos has permitido nuestras vidas, porque eres Tú quien está en control de cada instante de mis pasos y de mis pensamientos. Quiero a partir de hoy, Señor, hacer una diferencia en mi vida. Quiero tomar Tu mano, seguir Tu palabra y caminar contigo para reflejar Tu luz en un mundo que tan desesperadamente necesita Tu presencia y Tu bendición. No quiero caminar sin Ti, mi Señor. Señor, quiero refugiarme en Ti. Quiero, Señor, que seas Tú mi escudo protector. Oh, Dios, Tú sabes con cuánta frecuencia nuestros corazones son agobiados. Nuestras vidas hoy anhelan glorificarte. Sin embargo, no lo hacemos. Nuestras acciones no te honran. Yo quiero, mi Dios, con Tu gracia y con Tu amor, a partir de ahora, poder agradarte, honrarte y glorificarte. Quiero que a partir de hoy, Señor, a medida que avanzamos en esta nueva oportunidad que nos regalas y todas estas cosas nuevas que nos esperan, poder contar con Tu auxilio. Es difícil, Padre, no pensar en los problemas, en el dolor. Que recuérdame, Dios, cada instante de mi vida a pesar de esa adversidad. que puedo hacer las cosas nuevas contigo, contigo, mi Dios, porque Tú todo lo puedes. recuérdame que a través de Cristo, quien me fortalece, todo lo puedo alcanzar, aferrándome a Tu mano poderosa y sabiendo que has calculado cada paso de mi vida y creyendo, mi Dios, que sólo Tú puedes conducirme por pastos verdes y aguas frescas. Yo creo en Ti, mi Dios, como mi Padre Creador, como el Todopoderoso. Creo, Señor, que sólo Tú tienes el poder para hacerme nuevo. Concédenos, Dios, fuerzas día tras día para poder vencer cada obstáculo que se nos presenta. Haz de mí, Señor, un instrumento de Tu paz, que pueda yo llevar amor donde haya tristeza y desamor. Ayúdame que donde haya odio yo lleve Tu grandeza y Tu presencia que es amor. Donde haya dolor yo pueda llevar el perdón, la esperanza. Donde haya duda, Señor, llevar la fe. Donde haya desesperación, Dios, poner Tu palabra llena de esperanza. Donde haya oscuridad, invocar Tu nombre y Tu santo espíritu para que brille Tu luz. Que donde haya tristeza, Tú derrames, Señor, la alegría con esa promesa nueva de vida eterna en Tu presencia. Creyendo, mi Dios, que todo lo puedo en Tu poder divino. Dios mío, Dios mío, por favor, ayúdame a descubrir cuál es mi propósito. Ayúdame a que Tu plan en mí se pueda hacer. ayúdame a alcanzar éxito en todos mis planes porque llevo a Jesús en mi corazón y con Él. Y con Él, seguro estoy de que saldré victorioso. Padre celestial, te agradezco y te bendigo por esta vida, ya que Tú has proporcionado para mí, para mi familia, todo cuanto tengo y todo cuanto hemos necesitado a lo largo del camino. Gracias, Padre, porque a pesar de las circunstancias, Tú me has proveído todo. Has sido Tú quien ha levantado mi brazo para levantarme de las caídas. Gracias porque no me abandonas. Gracias porque estás conmigo. Gracias porque Tú me ayudas justo en esos momentos más difíciles, cuando todo parece perdido, mi Dios, Tú me das fuerzas y me provees todo cuanto necesito. Padre Dios, si es Tu deseo que yo experimente prosperidad y me guíes en todo con éxito, que se haga en mí Tu voluntad. Yo anhelo, mi Dios, poder superar todos estos momentos difíciles de salud, de soledad, de depresión, de tristeza y esta terrible situación financiera, mi Dios, que me entristece en un mundo, mi Dios, donde sin el dinero no podemos seguir adelante. yo te ruego, yo te ruego, Padre, en mi necesidad, en mi angustia y en mi dolor, en mi pena y en mi vergüenza, apiádete de mí. yo sé que Tú deseas mi prosperidad y en todas las cosas y que tenga salud y así como anhelas un alma pura y santa. ayúdame Tú, Padre, aquí estoy porque creo que todo lo puedes, aquí estoy, mi Dios, porque yo sé que Tu deseo es ayudarnos, yo levanto mis manos, por eso, Señor, clamo que Tú seas mi salvador en esta etapa nueva de mi vida, líbrame de mis fracasos, así como a través de los años Tú has hecho brillar a tantos hermanos y ayer y ayudarlos a alcanzar el éxito, la victoria, la paz y el amor. Ayúdame Tú, mi Dios, en medio de mi duda, ayúdame Tú, mi Dios, en medio de mi confusión, no permitas que la tristeza me domine, no permitas que el miedo me venza. Yo sé que has dicho que no debo preocuparme porque lo que necesito Tú me lo puedes proveer. Hoy, Señor, sabes cuánto me falta, hoy, mi Dios, sabes cuánto necesito. Yo te entrego, Señor, mi angustia, no la quiero cargar conmigo. Yo sé que Tú te ocupas de todo y sólo debo confiar en Ti y tener fe. y te ruego aumenta mi fe, aumenta, Señor, en mí la fe necesaria para mover las montañas, para alcanzar de Ti, Señor, Tu poder y Tu gracia en cada nuevo día, en cada uno de mis planes que sean para Tu gloria. Confío completamente en Ti, Señor, mi vida y que en lo adelante será sólo de abundancia y de prosperidad, de amor, de paz, porque Tú eres, Señor, el Todopoderoso. Sólo pensaré en Tu maravilla y en Tus cosas buenas. Nunca más miraré el pasado ni mi tristeza. Padre, gracias, gracias por todas Tus bendiciones. Continuaré trabajando, Señor, con esfuerzo y confianza. Yo confío en Ti, Señor, con todo mi corazón y me apoyaré en Ti, en Tu bondad. Querido Dios, soy Tu Hijo, pongo todos mis asuntos bajo Tu cuidado y te pido que me ayudes a prosperar en todos los aspectos de mi vida. Oro para que Tu luz me guíe en mi camino y que Tú, Señor, me proveas generosamente en todas mis necesidades, pongas paz en medio de mi angustia. Señor, creo que Jesús es Tu Hijo el que había de venir. Yo, como Hijo Tuyo, Señor, tengo derecho a gozar de tanta grandeza y tanto que ha estado el mundo. Ayúdame a ser próspero, ayúdame a serte fiel. Señor, pido que abras Tu mano hoy y proveas todo lo bueno que necesito. Dame, Señor, de Tu paz. Dame, Señor, querido Dios, dame fuerza y sabiduría para que pueda cambiar mi pensamiento y actitud y así cambie mi vida y prosperar en lo espiritual y en lo material. Acepto, Señor, todo lo bueno que guardas para mí. Me comprometo, Señor, a hacer de mi vida Tu voluntad, agradarte y de mi vida abundante, Señor, ayudar y bendecir a otros, a todos los que caminan conmigo y a todos los que habitan conmigo. Amado Dios, quiero que prospere yo en todas las cosas y tenga salud. Ayúdame Tú a hacerlo, ayúdame Tú, Señor, te agradezco toda Tu generosidad. Hazme, Señor, digno de Tu bendición y de Tu amor. Y no permitas, mi Dios, que siga hundiendo. No permitas que tenga más descensos económicos. No permitas que me aparte de Ti, Señor. Ayúdame a mantener mi abundancia aquí en la tierra, abundancia de bienes espirituales y materiales, para que pueda yo, Señor, ayudar a tantos que necesitan. He trabajado duro, mi Dios, y Tú lo sabes, y sin embargo, mis necesidades no tienen fin. Padre Dios, que todo lo puedes, concédeme este deseo, y hazme digno, Señor, de Tu amor. Hazme digno de su cumplimiento, esta gran necesidad que pongo ante Ti, Dios. Mira, mi Dios, cuánto dolor y cuánta vergüenza ante tanta necesidad. Mira, Señor, mi confianza en Ti, mira, mi corazón, te lo entrego con todas mis miserias y también con todo el deseo de poder seguir a Tu lado, porque creo en Ti, mi Dios, y confío en Ti. Te doy gracias por este día, en este momento en el que Tú me das la confianza. Sé que mi sueño prosperará, mis planes tendrán éxito, mi destino estará asegurado, y el deseo de mi corazón será otorgado, según Tus riquezas en gloria, según Tu amor. Querido Dios, te entrego mis asuntos, te entrego mis pruebas, te entrego mi necesidad y también mi corazón. Te entrego, Señor, mis preocupaciones sobre el futuro, las encomiendo a Tu divino cuidado y amor. Te pido que ilumines, Señor, cada uno de mis preocupaciones. Te pido, Señor, que me ilumines para encontrar las salidas ante las situaciones que me causan ansiedad y temor sobre este futuro incierto y que sean reemplazadas por Tu paz, por Tu esperanza, por Tu amor. Dame la confianza, Padre glorioso, de saber que Tú estás conmigo. Tú eres mi Dios y mi Señor y en Ti me refugio. Dame, Señor, la alegría para que cada nuevo día y cada nuevo instante Tu luz brille en mí. Confío, mi Dios, plenamente en que la abundancia y la prosperidad serán como corrientes de agua viva en mi vida que emanan de Tu sagrado corazón. Yo sé que lo puedes. Ahora mismo, mi Dios, libérame de todos los pensamientos negativos, libérame de todos los pensamientos que me agobian y me hacen caer. Yo recibo, Señor, de Ti todo el poder que derramas me entrego a Ti porque sé que tienes todo el poder. Te estaré agradecido, Señor, proclamaré Tu grandeza ante los pueblos. Sé, Señor, que me has escuchado por lo que hoy mi corazón se llena de gozo. Gracias porque Tú estás a cargo, Señor, de mi angustia. Gracias, Señor, porque Tú te has hecho cargo de este Hijo Tuyo. Gracias, mi Dios, porque no permitirás verme avergonzado. Gracias, Padre, gracias, te doy una vez más por todo Tu amor y por toda Tu promesa. Me refugio en Ti, confío en Ti, te alabo, te bendigo, mi Dios. Gracias, te doy, hoy siempre, mi Señor Dios. Gloria y alabanzas a Tu nombre, que me llenas de fuerza y de alegría, que mi vida sea limpia, tranquila y clara, como el roceo de la mañana, como son Tus cosas, y que Tu gracia me acompañe siempre, me sostenga y satisfaga todas mis necesidades. Tu gracia me basta, Señor, que Tu gracia, Señor, me envuelva. Gracias, te doy por todas las cosas, gracias, te doy porque me escuchas, gracias, Señor, gracias porque me deleitas con Tu amor, con Tus frutos sagrados, porque este es el momento, Señor, en que Tú me tomas y me guías y en lo adelante quiero caminar de Tu mano, con salud, con paz, con Tu gracia, con Tu amor y una prosperidad para este mundo necesaria y suficiente para poder ayudar a muchos que hoy necesitan, Señor. Pido por la restauración de mi mente y de mi corazón, por la restauración de mi familia, pido sabiduría divina, conocimiento, comprensión, prudencia, Señor, y capacidad para que cada día Tú pongas en mí conocimiento, Tu bendición me acompañe, mi Dios, y ayúdame, ayúdame a tener salud, ayúdame a que Tus bendiciones restauren mis finanzas. Yo daré testimonio de Tu poder y te daré gracias eternamente, Señor, porque eres mi Dios. Te alabo, te bendigo y te doy gracias hoy y siempre. Amén. Aleluya.